Los hemos enterado del tema, ahorita se está verificando si es que esos vecinos que han puesto la reja han pedido la autorización a la municipalidad, que no creo, porque para poner la reja se tiene que tener una serie de requisitos. Se pronunció sobre el conflicto vecinal entre moradores de la urbanización Torres Araujo y su alcaldesa vecinal por la instalación de esta reja en el pasaje 29 de diciembre. La Defensoría del Pueblo se mostró en contra del cierre del tránsito en esta zona. Citó incluso dos resoluciones del Tribunal Constitucional. Ya en dos sentencias claras que ha ordenado a las municipalidades que prohíban ese tipo de situaciones y si es que le dan el permiso que se den con las debidas garantías para que no se vulnere el libre tránsito. Remarcó que si la reja continúa es necesaria la presencia de un vigilante para su uso y no impedir el libre tránsito. En otros temas, José Agüero respondió al clamor de los vecinos de la urbanización Santa Inés, atemorizados por la presencia de ambulantes y vándalos que ocasionan enfrentamientos continuos. Tiene que erradicarse porque no puede haber, para comenzar, informalidad, no puede haber alteración al orden público y no puede haber que las personas que estén viviendo en esa zona estén preocupadas por situaciones de informalidad. Se comprometió a gestionar con la comuna el retiro de los comerciantes informales a la brevedad. Este viernes se va a hacer la planificación, para eso estendemos el apoyo de la Policía Nacional del Perú, así que no creo que haya inconvenientes. Así como en la Avenida España se han desalojado ambulantes, de igual forma va a suceder en estos puntos críticos que se van a trabajar este viernes.